3, 2, 1 Vamos a ver... No, mierda, me tengo que cambiar de verde Le da a Kiriko la escucha Aquí va Yo creo que en ataque este es de los mejores para empezar O sea, para empezar las rondas, quiero decir, no para empezar jugando Igual que digo con Mercy Que es buena para, como... Para empezar a jugar support, o eso es impresionante Me da Tanto dos... O adelante Este... Este, ya digo, para... Al inicio de las rondas me gusta Me queda atrás Se tanqueen ellos Que yo... Un enemigo Un enemigo Tiempo Encima hubiera sido perfecto porque hubiera podido mover la carga y ahora podría haber cambiado de personaje por ahora ya, pero bueno. Uh, mozón. Tira pa lente. 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 Bien estado. Ahí alguno ha tocado. Vale. Tira pa lente. Tira pa lente. Tira pa lente. Va, yo estoy haciendo mucho mejor números que el resto de supo, incluso eso. Tira pa lente. Ah... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es un placer! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.